Música Hoy estamos acá en el Estado Nueva Esparta dándole cumplimiento a compromisos de gobierno de calle articulados con la gobernación del Estado, con nuestra primera combatiente en aras de planificar, fortalecer y ejecutar políticas públicas para nuestras mujeres en el Estado Nueva Esparta Hemos desarrollado dos actividades principales que es la entrega de insumos referidos al programa La Patria es una mujer, que es un programa dirigido a las mujeres sobrevivientes de cáncer de seno o que padecen en este momento de cáncer de seno, ahí hicimos entrega de unos insumos referidos a fajas linfáticas, pelucas y también sostenes para nuestras mujeres que ya han sufrido una mastectomía y además también ahorita estamos desarrollando un foro sobre la trata de personas que tiene que ver con una campaña comunicacional que estamos desarrollando conjuntamente con la gobernación entendiendo que este es uno de los flagelos que más aqueja a nuestras mujeres en el mundo principalmente ciudades que son destinos turísticos y uno de ese destino turístico, bueno, de los más importantes de nuestro país es el Estado Nueva Esparta, es Margarita y nosotros estamos trabajando en esos dos ámbitos acá e igualmente venimos a fortalecer todo lo que tiene que ver con el sistema de misiones sociales en áreas de comenzar en el Estado Nueva Esparta, una política de articulación que nos permita ubicar de manera certera el arranque de la misión Hogares de la Patria conjuntamente con toda la política que ya se viene desarrollando en el Estado Nueva Esparta Con esta campaña comunicacional, con estos foros y talleres de sensibilización nosotros estamos logrando formar, porque tenemos a las mujeres del Movimiento por la Paz y por la Vida tenemos a las mujeres de la comunidad, tenemos muchísima gente del partido, las mujeres del partido todos abocados en una sola lucha para erradicar de Margarita que nuestro presidente Maduro ha dicho es territorio de paz y uno de los flagelos que es la trata de personas nosotros lo vamos a prevenir en estos momentos aquí para proteger a nuestras niñas, adolescentes y mujeres en Nueva Esparta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video